Claro que sí, ya volvimos, ya estamos listos para seguir jugando. Calu, ¿cómo van los equipos? Por el momento, 2.000, 1.500. Ah, están ahí. Pero recién empiezan. Perdón, me corrijo, Edi. Hubo un error en la computadora. La trajimos para que ponga orden, chicos. 3.200 a 1.500. ¿Qué? Arranquen los rangos. Ya te estaban sacando plata, Delfina. ¿De qué lado estás? Por favor. Te quería sacar 1.500. Vamos a jugar turco. Te quiero concentrado. Empezamos con Velos Mente. Juego que empieza a sonar y a escucharse y a disfrutar en el día de hoy. Lo estamos debutando. ¿Empezamos, Calu? Sí. ¿Preparados? ¿Listos? Están tus manos. Para las uñas. Esmalte. No. Esmalte. Para cortar. Y decirle, ¿para qué? Para cortar. ¿Corta uña? Sí. Alicate. Alicate, sí. Alicate. Sí, turco. Un prócer. Sarmiento, San Martín, Belgrano. San Martín, San Martín. Qué bien que estoy. Lo que está a la 9 de julio, que es realto. Obelisco. Bien, turco. Vamos, turco. Para la radio, para el control remoto, lo que sea. Si no, no a ronda. Pila, pila. Pila, sí. 32 segundos. Para jugar al fútbol. Pelota. No. Papotines. Sí. Siga. Sí. Una torincha de Racing. Franchela. Bien. 21. Un indio. Un indio. Un indio en diminutivo. Indiecito. No. Pasá, pasá. Y pasá vos. 12 segundos. Para lavarte. Cuando estás sucia. Jabón. Jabón. Vamos. Tres. Vale, turco. Un animal que parece un gato. Es un zorro. ¿Qué te parece un gato? Pará. Y él sabía lo que era. Un zorro. Sí, pero pará. Un animal que parece un gato. ¿Parece un gato o qué era? Un animal que parece un gato. Tres, de verdad. No, no, vos tenés. Yo tengo un gato así. No. Que son los gatos. De los patas. Son los gatos árabes que son como los zorros. ¿Qué era un zorro? ¿Viste? Con esa explicación vos querías que yo me di cuenta que era un zorro. Bueno, pero después te hice todo bien, ¿eh? Te pido disculpas, Lorena. No, por favor. No, no. Yo no quiero. Igual es muy bien. Bien. Y no me salía, paturullito. ¡Eh! Un indiecito, un indiecito te dije, paturullito. Bueno, indio diminutivo. Perdón, vos tuviste la buena predisposición de venir a jugar al programa y te tocó. ¿Me escuchás? Me dijo un indio chiquitito. No, sí, sí. Perdón. Por eso. ¿Y es paturullito? ¡Pero un indio chiquitito! Te pido perdón, te pido perdón, Lorena.